Música 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 Y todos siguen igual Él es la media y siempre Quizás mi vida salta, cuando me siento en ti, solo tengo que confiar en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Quizás no sé, como haya parte, quizás no sé, como haya parte. Quizás no sé, como haya parte.